Gracias por ver el video. y hay que decir que y estas tortugas bien viven en el mar salen a poner muchas veces los barcos y la marcha los barcos los barcos ¿cómo se llama ese líquido? eso se llama formalina formalina que es para mantener los tejidos estos utilizan otro tipo de preservación cuando esta tortuga cae se golpea porque en el barco va pesando, va fuerte entonces cuando cae acá siempre se la golpea porque esto es de inmaterial de hierro entonces por eso muchas veces estas son las tortugas que salen golpeadas a la playa que ya no pueden a través del ministerio a ver si vuelve si vuelve a su vida si se recupera si se cura pero en algunos casos no se puede entonces es allí donde nos dejan a nosotros las damas, las soltamos, las preparamos para ejemplares para que nuestra población nos protejamos, den aviso las que son venenosas abajo del oído medio tienen una escama que se llama fosa o fubea lorial la escama esa le sirve como termoreceptor para detectar a los animales de sangre caliente y saber de que dimensiones son o sea, todo, como es el cuerpo del animal y sin verlos ellos en la noche 30 centímetros lo confunde la gente generalmente con este porque este casi tiene los mismos colores solo que hay un color que no tiene este en cambio el coral verdadero lo han visto alguna vez tiene rojo, amarillo y negro en este el color que no tiene lo han visto alguna vez no no recuerdo el color amarillo dentro de eso es un color amistoso si hay que tener cuidado si, y si ya no se puede hacer más hay que buscar un palito para ponerlo así como un ganchito en la cabeza y controlando en la cabeza se tira entonces acá se ahoga asfixiaba entonces cuando el barco se siente que cayó alguna tortura y que está atrapada acá tiene que levantar la tortura para que la tortura no se puede salvar entonces es lo que hacen acá o sale a la playa y a la tortura hay algo empleado porque así la libera a diferentes playas espinos en la zona de barra de santiago nosotros terminamos con el ministerio para irla a restaurar a curar la tabela y luego se tiene en la nación agua una salud 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 ¡Qué fuerte! 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 ¡Qué fuerte!